Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un joven que hasta los 15 años de edad llevaba una vida muy parecida a la de cualquier persona. Sin embargo, es en ese momento cuando comenzó a experimentar dolores que al principio parecían algo normal para alguien que se ejercita. Al paso de los meses, los dolores se volvieron cada vez más intensos y comenzó a perder movilidad. Recibió cualquier cantidad de diagnósticos médicos, pero ninguno parecía ser el correcto. Es apenas en el 2020 cuando por fin se supo lo que padecía. Una condición muy extraña para la que no hay cura, pero puede tratarse. Hoy, sus esfuerzos están enfocados en mantener una actitud positiva y agotar todas las posibilidades para llevar una vida que le permita alcanzar sus sueños. Hoy en Zona Contexto damos la bienvenida a Francisco Olvera y su historia. Comenzamos. Francisco, pues nuevamente muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por estar con nosotros aquí en Zona Contexto. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Es un placer. Mencionaba hace un momento un poquito de lo que te ha tocado vivir. Debo decir, y esta parte es muy importante, la historia de Francisco. Él es una persona a quien apenas hoy tengo gusto de conocer personalmente. Supe de su historia a través de alguien que compartió un video que tú hiciste, que subiste a redes. Que me llamó mucho la atención, sobre todo por el optimismo con el que estabas hablando. Y aunque ahorita vamos a irnos un poquito más a detalle, a conocer un poco de tu historia. Debo decir que la parte que me llamó mucho la atención fue que estabas exponiendo que te habían diagnosticado una enfermedad incurable. Pero estabas muy contento. Es como una disonancia cognitiva muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo que te dan esa noticia, pero estás contento? Y creo que después de que te escuchemos, vamos a entender por qué te dio gusto saber recibir esa noticia. Primero que nada, tú naces y llevas una infancia normal. Naces en 1992, me comentabas. 94. 94. Tengo 27 años. Y hasta los 15 años, tú fuiste, bueno, no hay vidas normales, por así decirlo, pero como cualquier otro de tu edad. Sí, sí. Inclusive, ¿te gustaba la actividad física? Sí, sí, sí. Era una pasión mía a veces salir a bailar o jugar básquetbol o taekwondo. Entonces, siempre me sentí como que era un niño activo. Inclusive, creo que en algún momento cuando tuvimos la conversación para concretar esta entrevista, me decías que algo que te gustaba mucho era el baile en esas plataformas electrónicas, ¿no? Sí, sí, me gustaba mucho. Se le llama Dance Dance Revolution, que son las maquinitas en los arcades. Y pues es mucho movimiento de la cadera y de las piernas. Y yo jugaba a nivel experto. Y parte de eso fue lo que sentí en el momento que me había afectado la cadera. Ya después con los años me di cuenta que no, que era una enfermedad. Y esto fue a los 15 años. Tú empiezas a sentir esos dolores y los confundiste como una consecuencia del ejercicio, de la actividad física que estabas realizando. Sí, sí, sí. A los 15 años, antes de terminar la secundaria, pues dije, ah, pues me lastimé jugando. Pues debo tranquilizarme un poco y dejar que recupere el cuerpo. Pero los problemas seguían viniendo y viniendo a través de los años. ¿En aquel momento tú recibiste atención médica o simplemente lo viste como, pues me lastimé bailando? Sí, sí. Sí fui con el doctor porque sí sentí que era algo importante de checar. Y es que es muy difícil encontrar el diagnóstico de la enfermedad. Entonces en el momento me dijeron que yo estaba bien, que no tenía ningún problema y que regresara a hacer mi vida normal con lo que estuviera haciendo. Y es que en los estudios no salía que hubiera nada malo. Entonces, pues yo dije, ah, pues qué bueno, ¿no? Pero sí, los problemas seguían regresando como una semana con problemas, dos semanas bien. Y así estuve como tres años hasta que me discapacitó a los 18. O sea, fueron tres años en donde el dolor era intermitente. Los dolores, la inmovilidad también era intermitente. Iba, venía. Y entonces, ¿qué pasa a los 18 años? Sí, a los 18 es cuando ya estoy terminando la prepa y estoy pensando en mi futuro. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a estudiar? Pero antes de terminar la prepa, el dolor vino como cualquier otro día, pero ya no se fue. Entonces, se me empezó a como a congelar la cadera y tuve que empezar a usar muleta, después bastón y después muletas. Y mi idea era irme a otra ciudad a estudiar, como Mexicali o Ciudad de México, pero ya no pude, ya no podía moverme. Y fue muy difícil, o sea, física, pero también mentalmente, porque yo veía a mis amigos crear toda su vida nueva con nuevos amigos, yendo a las escuelas. Y yo pasé toda esa etapa encerrado en mi casa, tomando a veces terapias, pero era muy difícil salir de la casa. Porque cualquier tipo de movimiento como andar en el carro, simplemente los topes, que hay muchos en Tijuana, yo tenía que ir acostado en el carro. Y era muy doloroso poder salir, y pues yendo nomás al techo, o sea, ni siquiera veía a mi alrededor a la ciudad. ¿Qué te decían los médicos en aquel entonces? Sí, pues había muchos diagnósticos. Me habían dicho que podía ser hernias de disco o escoliosis, que la espalda está como chueca, o también podía ser el nervio siático. Pero todos esos diagnósticos eran, son graves, pero no eran a la magnitud que yo sentía. Entonces, por ejemplo, me decían, ah, pues esfuércate un poquito más, aguanta el dolor, haz ejercicio. Y pues yo lo hacía, pero sentía que por más que me esforzaba, no lograba superarlo. Entonces, cuando yo veía a otras personas que tenían esos padecimientos que me decían, yo decía, ay, ¿cómo es que yo no logro superarlo? O sea, me estoy esforzando con todas mis fuerzas, con todo mi ser, y no logro superarlo. Entonces, ya con los años, hace poco me di cuenta que es que sí es una enfermedad bastante difícil de lidiar. Y antes de llegar a lo que fue ese momento del diagnóstico ya certero, o al menos eso creemos, yo te preguntaría, ¿de qué manera cambió la dinámica familiar? Porque esto no fue nada más algo que te afectó a ti, sino que de alguna manera se extendió a toda tu familia. ¿Cuántos son en tu casa? Si somos cuatro, conmigo cinco. ¿Y qué sucedió a partir del momento en el que esto se convierte en un problema cada vez más difícil? Sí, pues la verdad, muy difícil para todos nosotros, porque mis papás tener que verme en esa situación, y me ayudaban también con las terapias, entonces era muy difícil emocionalmente que ellos me ayudaran y verme a mí llorar y gritar del dolor. Y pues es como una hipotencia, ¿no?, de no poder solucionar el problema por más que lo intentes. Entonces, eso también me causaba a mí dolor emocional, porque era como, yo estoy causándole dolor a mi familia, que en realidad no es así, ¿verdad?, pero en el momento se sentía que era mi culpa. Entonces, emocionalmente es muy difícil porque sientes que solo estás causando dolor, entonces a veces quieres como rendirte y decir, no, pues sería mejor si yo me fuera. Pero, pues la verdad, a través de ellos y de mis hermanas, fue como he logrado estar aquí y poder empezar a recuperar un poco más de mi vida. Suena una pregunta, hay que hacerla, aunque suene un poco absurdo, pero evidentemente también hubo un tema económico aquí que le pegó mucho a tu familia. Sí, sí, la verdad es muy caro y porque también como no sabemos cuál era el diagnóstico, era como estar buscando con muchos doctores, tratando muchos medicamentos, muchas terapias y muchos medicamentos en realidad no me funcionaban, en realidad me afectaban más, como había uno que me causaba mucho sueño y llegó al punto en el que llegué a caerme del sueño, o sea, iba caminando en la calle y me caí y de hecho ni me dolió porque estaba tan fuerte el medicamento que calmaba el dolor, entonces me caigo de cara y casi ni lo siento, pero pues sí eran como cosas que no eran las correctas y también pues muchísimo dinero de por medio y eso es algo que todavía me duele, pero me alegra que ahorita que ya tengo el diagnóstico ya podemos tomar las decisiones correctas para mí y pues también para mi familia. Y entonces así pasaron, caray, ocho años, entre tratar de atinarle, de encontrarle pruebas, exámenes, diagnósticos que evidentemente eran equivocados porque no había mejora y entonces, ¿qué sucede en el 2020? Sí, en el 2020, curiosamente fue a través de una amiga que conocí, bueno, ya la conocía desde la prepa y la volví a encontrar un poquito antes de la pandemia, entonces ella me ofreció ayuda a través de su familia que con ellos recibo terapia, entonces yo ya he ido con muchos doctores, ¿no? Entonces ella me invitó como, ah, pues te acompaño a ir con este doctor, entonces yo dudaba porque si es que ya he ido con muchos no creo que este lo encuentre, pero ella insistió en llevarme y acompañarme y de cierta forma yo para no ser grosero y aceptar la ayuda, pues fui y tocó la bendición de que el doctor dijera creo que tienes esto, chécate. Y ya me manda con otro doctor, con un reumatólogo y me hacen un estudio genético, que ya me habían hecho estudios genéticos, pero como tenemos tantos genes, es difícil encontrarlo, entonces me hacen uno específico, donde salgo positivo al gen HLA-B27 y ese está muy relacionado a la enfermedad y ya de ahí pudimos comprobar que sí es esa enfermedad, la espondilitis anquilosante. Nuevamente, ¿cómo se llama esa enfermedad? Espondilitis anquilosante. Y las características de esta enfermedad, Francisco, digo, nos has compartido que dolores, inmovilidad, etcétera, pero en sí, ¿qué es lo que distingue esta enfermedad? Sí, lo que causa esta enfermedad es de que tu sistema autoinmune te ataca a ti mismo, entonces cree que las articulaciones no deberían estar ahí, entonces, por ejemplo, en mi caso fue principalmente en la cadera, entonces el cuerpo cree que la articulación que está entre hueso y hueso no debería estar ahí, entonces la empieza a atacar con inflamaciones para destruirla e intenta arreglar el cuerpo fusionando los huesos para que se vuelva uno solo, entonces al pasar eso pierdes la movilidad porque ya no tienes la articulación que ayuda a mover la cadera y pues los huesos se hacen uno solo, entonces ya no puedes separarlos y no solo afecta la cadera, principalmente suele afectar la espalda, en mi caso fue la cadera, también me afecta en el cuello, la espalda, los intestinos causa inflamaciones y en algunos casos, que a mí no me ha pasado, afecta también en el corazón, dificultades para respirar, en los dedos, en los pies, o sea, pues casi todo lo del movimiento, ¿no? Entonces, a cada persona le afecta diferente, también por eso a veces es difícil de encontrar el diagnóstico porque no todos es igual y a algunos les afecta menos y a otros más, entonces sí es un poco complicado. Ahora quiero retomar lo que decíamos al inicio de esta conversación, esa disonancia cognitiva en donde te dicen que es una enfermedad que no se cura, pero sí te da gusto. Obviamente alcanzamos a entender el motivo, pero quisiéramos que tú nos dijeras por qué fue lo que te dio tanto gusto saber que tenías esa enfermedad. Sí, sí, sí. Pues fueron muchas emociones mixtas, o sea, también miedo, gusto y miedo, porque a través de los 10 años que no encontraba el diagnóstico, me hacían muchos estudios y yo quería que cualquier cosa saliera, por ejemplo, me hacían estudios del cerebro y me decían, es que podrías tener esta enfermedad que es muy peligrosa. Y yo decía, pues ojalá y salga para poder ya saber ahora qué hacer, porque con el miedo no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal y tu mente puede divagar y pensar que es terminal, que te vas a morir o muchas cosas feas, ¿no? Entonces a mí me hacían estudios y decía, ojalá esto sea, aunque sea malo, pero ya simplemente para saber y encontrar paz, paz interna. Entonces ahora que me dan el diagnóstico de espondilitis anquilosante, pues me da la paz de poder aceptarlo y poder crear un plan de cómo lidiarlo y cómo mejorar, pero también el miedo de que, ok, esto no se cura y en realidad sí es muy peligrosa. Si no me cuido, puedo quedar sin moverme el cuello, la espalda, la cadera, nada. Entonces son muchas emociones mixtas. Francisco, esta pregunta me atrevo a hacértela porque al final de cuentas ya lo platicamos antes de comenzar esta conversación, que insisto, puede sonar una pregunta tal vez insensible, está fuera de lugar, pero que es importante que se sepa. Dicen por ahí que el hubiera no existe y las cosas pasan como tuvieron que pasar y así son y no hay por qué pelearse con las circunstancias como se dieron. Sin embargo, pues bueno, la pregunta complicada es, si este diagnóstico a ti se te hubiera hecho 10 años atrás, ¿tu situación ahorita hubiera sido diferente? Sí, la verdad, claro que sí. También es algo que a veces me cuesta aceptar, pero sí, si hubiera encontrado el diagnóstico desde el inicio, pude haber tomado los tratamientos y medicamentos y cuidado mi dieta como es la enfermedad. Entonces, yo estaría muchísimo mejor y no hubiera pasado por tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero también de cierta forma yo no cambiaría lo que pasé porque esos 10 años me han enseñado muchísimo. Bueno, ya van para 12 y han cambiado mucho mi forma de ser. O sea, la verdad, siento que me destruyó por completo y tuve que volver a reconstruirme en quién soy y quién quiero ser en el futuro. Entonces, es muy difícil y también no nomás me afectó a mí, afecta a todos los de mi alrededor, pero siento que esos momentos difíciles y oscuros son los que nos ayudan a poder mostrar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, sí me gustaría haber encontrado el diagnóstico antes, pero también estos 10 años los valoro mucho de aprendizaje. Por eso precisamente consideraba que era importante que nos compartieras esta respuesta a una pregunta difícil, una pregunta complicada. Ahora, tú ya sabes el nombre de esta enfermedad, tú ya sabes que es incurable, pero que se puede tratar. Entonces, eso también de alguna manera da esperanzas. ¿Cuál es la esperanza en este momento? Es decir, hay situaciones que ya se perdieron, pero hay otras que no. Entonces, ¿qué hay a partir del momento en el que eres diagnosticado ya de forma correcta? Sí, ahorita la esperanza es de que, bueno, lo que ya se perdió es el movimiento en la cadera porque los huesos ya se fusionaron, entonces eso ya no tiene remedio, ya están fusionados. Pero el lado positivo es de que existen las prótesis de cadera. Entonces, lo que yo estoy buscando ahorita es operarme de la cadera y con la esperanza de recuperar más movimiento. También se puede controlar a través de los medicamentos. Y ahorita ya tomo algunos, pero no todos los que necesitaría porque son muy caros. Entonces, eventualmente tal vez pueda conseguir las inyecciones que necesito y eso también podría ayudar muchísimo a mi dolor, mis niveles de inflamación. Y siento que en uno o dos años mi calidad de vida podría mejorar muchísimo, que ya lo ha hecho desde que encontré el diagnóstico. Ha mejorado tremendamente, porque yo no hubiera podido venir aquí hace algunos años, no podía salir de mi casa. Entonces, son muchas cosas nuevas, muchas experiencias de poder conocer el mundo y me emociona. Y pensar que en uno o dos años pueda ir, caminar en la playa, en la arena, ir a un bosque o conocer más el mundo como es, ¿verdad? Me emociona muchísimo. Y siento que si no hubiera sido por la enfermedad, no lo valoraría. O sea, sería como, ah, pues sí, un árbol, la playa, lo que sea. Pero siento que a través de perder las cosas es lo que nos ayuda a valorarlas. Y en ese sentido, también debo decir, a Francisco se le hizo la invitación de hacer esta conversación a través de Zoom, precisamente para que no tuviera que moverse de su casa, para que no generarle incomodidad. Pero él quiso estar presente, aparte de todo porque le gusta el tema de la producción televisiva. Y, pues bueno, también ha sido algo muy sensible para nosotros, Francisco, porque nos damos cuenta también hasta qué punto nuestro país, nuestra ciudad, es insensible al tema de la discapacidad. porque moverte, estás aquí, pero al final de cuentas el esfuerzo fue grande para llegar. Cosa que también nos debe llamar mucho la atención a todos. Es un recordatorio de que hay que hacer más por las personas que necesitan facilidades para moverse y llevar una vida, como tú lo acabas de decir, lo más parecido a lo normal. Ahora, hay un aspecto muy importante también aquí, que es el hecho de que económicamente esta situación ha tenido un impacto en la economía familiar. Pero además, en este momento, la esperanza de esta cirugía de cadera, creo que es real, es esperanza, pero es a través de instituciones gubernamentales. Por la parte privada no hay forma de que te puedas tratar. O sea, no hay presupuesto que alcance para hacerlo. ¿Cómo le estás haciendo en esa parte? Sí, ahorita estoy intentando hacer el proceso a través de lo que antes era el seguro popular, que ahorita se llama Insabi, donde te ofrecen apoyo con ciertos medicamentos. A veces no todos, porque tienen faltantes por los presupuestos. Y ahorita estoy buscando la posibilidad de conseguir la operación por ahí. Y me dicen que tal vez por ahí se podrían cubrir también los costos de la prótesis, pero que depende del presupuesto que tengan en el momento. Entonces, suele ser un proceso muy lento y también lo busqué a través del IMSS. Pero hay un cierto problemita ahí en el que no te aceptan si ya tienes una enfermedad preexistente, que es mi caso. Entonces, a mí me negaron la solicitud y me dijeron que, o sea, alguien más tiene que contratarme a mí porque yo trabajo de forma independiente. Entonces, alguien más tiene que contratarme a mí para poderme dar seguro porque ya tengo una enfermedad preexistente. Entonces, la verdad, sí se me hace un poquito doloroso esa parte para las personas que ya tienen una enfermedad y que no son aceptadas a veces en las instituciones. Pero, por ejemplo, en el Insabi sí me han aceptado y ahorita estoy haciendo el proceso por ahí. No, y ahorita ningún seguro de gastos médicos privado aceptaría por una situación preexistente. Y por otro lado, no debemos olvidar que México no es precisamente un país de primer mundo y que en muchos países considerados precisamente de primer mundo existen fundaciones, existen organizaciones que probablemente puedan atender a personas con condiciones como la tuya. En México, me quiero imaginar que no la hay. La verdad, no sabría decirte bien por ese tema porque cuando encontré el diagnóstico pues es relativamente pronto y pues, como he estado haciendo el proceso por el Insabi, siento que por ahí puedo conseguirlo, pero la verdad es que conozco del apoyo que pueda haber en este país para esta enfermedad en específico. Porque también es muy rara, o sea, no mucha gente la tiene. Claro, y por lo general, las instituciones privadas, que digo que bueno, pero pues hay también otros sectores de la población, ¿no? Porque existen fundaciones muy importantes a nivel local, a nivel nacional, pero están enfocados en niños. Sí. El momento en el que a ti te diagnostican, pues ya no estás en ese sector de la población, entonces pues tú no calificas para poder recibir apoyo por parte de instituciones como, no sé, la Fundación Teletón, en fin, porque están enfocados en niños. Entonces, insisto, qué bueno que existan estas fundaciones para niños, pero pues también hay jóvenes que están necesitando apoyo. ¿Qué porcentaje de la población o qué cifras se manejan en cuanto a esta enfermedad que yo jamás había escuchado que existiera? ¿Qué tan común es que se dé? Sí, este, buscando en internet, más o menos la cifra se dice que es 7 de cada 100 mil personas, pero también un problema es de que puede que haya más personas con la enfermedad, pero es muy difícil diagnosticarla. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no hubiera entrado en la cifra hace 12 años, apenas entraría, porque el promedio de que una persona encuentre el diagnóstico suelen ser 8 años, porque es hasta que ya se te fusionan los huesos y ya estás en un mal estado hasta que te encuentran la enfermedad. Entonces es un problema muy grande de que como casi no se conoce, no se logra diagnosticar y te diagnostican otras cosas y pasa el tiempo y es cuando pierdes tu movilidad. Entonces, si se conociera desde un inicio, se podría evitar muchísimas cosas. Ahora, desde lo que tú sabes hasta el momento, Francisco, esto es algo que, no sé, alguna afectación genética, alguna mutación, no sé cómo se le diga a este tipo de situaciones, con la que tú ya naciste, pero que se te vino a manifestar años después. Entonces, esto fue algo, para tratar de entenderlo, esto fue algo hereditario, fue congénito. ¿Cómo se da esta situación? Sí, en el mayor de los casos suele ser hereditario, no siempre, como el 90% es hereditario y el otro 10% suele ser por otras causas externas. Entonces, es muy difícil que se herede, porque tienes que tener el gen y se lo pasas, es como una de cada 20% para que puedas pasárselo a tu hijo, pero también es como una de cada 100% para que el hijo pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, es como muy difícil. Y, por ejemplo, nadie en mi familia, que sepamos, tiene la enfermedad, pero sí es muy difícil de que pase, pero pues a mí me tocó de cierta forma la suerte, o no, de que me pasara. Es decir, entre tus, ni tus padres, ni abuelos, y que tú supieras bisabuelos tampoco, hubo alguien que padeciera esto, pero la realidad de las cosas es que esta situación genética estaba ya en tu familia. No sabemos de qué lado, ni cómo, pero estuvo en tu familia, llegó a ti y en ti se manifestó. Sí, pues es lo que creemos. O sea, no podría garantizarlo 100%, porque está el otro 10% de que puede ser por causas externas, pero pues sí es una posibilidad. Y hace un momento decías, Francisco, y pues bueno, ya que has sido tan valiente para compartirnos todo lo que nos has compartido hasta ahora, pues abusando también de ese valor que te caracteriza, pues te pregunto, y partiendo de lo que dijiste, volver hacia un futuro, ver, planear las cosas, hacer lo que tú quisieras realmente, cumplir tus sueños, ¿no? Y partiendo de lo que acabamos de escuchar sobre el tema genético, tú no tendrías miedo en un momento determinado de llegar a formar una familia y de llegar a tener hijos, dices que no es fácil transmitirlo, pero la posibilidad existe. ¿Aún así considerarías esa posibilidad? Sí, o sea, haciendo la pregunta que sí me daría miedo, la verdad sí me daría mucho miedo, pero siento que va a ser una decisión que tome no solo yo, sino también mi futura pareja. Pero yo ahorita en este momento me siento abierto a esa posibilidad, porque aparte de que es muy poca la posibilidad, igual cualquier hijo o hija puede desarrollar cualquier otro tipo de enfermedad. O sea, todos podríamos desarrollar, por ejemplo, cáncer en algún momento. Entonces son cosas que no podemos controlar, pero en el caso de que algún hijo o hija mía lo tuviera, podríamos hacer el estudio y poder darle los tratamientos necesarios para poder controlar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo ya sabiendo qué es lo que me funciona a mí, podría hacer todo lo posible e imposible para que un hijo o hija mía tuviera la mejor calidad de vida. Y también siento que a veces este tipo de problemas o enfermedades pueden, si tienes el apoyo necesario, como yo lo tuve con mi familia, porque si no tienes el apoyo, la verdad no tengo idea cómo podrías hacerlo, pero con el apoyo siento que puedes desarrollar muy bien tu forma de pensar, tu forma de ser, y yo siento que a mí me ha ayudado muchísimo. Y cuando veo otras personas que también padecen por, no solo enfermedades, sino situaciones difíciles que a veces uno no quiere pasar, pero son las que te transforman y te ayudan a ser mejor persona. Entonces, sí, pues regresando a la pregunta, yo sí estaría dispuesto a tener un hijo y haría todo lo posible para que tenga la mejor calidad de vida posible. Y eso me lleva precisamente a retomar este tema que tú mencionabas hace un momento, que es, pues tú tienes sueños. Y a partir de que se te diagnosticó esta condición y de que ya sabes contra qué estás peleando, las posibilidades de tocar esos sueños se incrementaron. ¿Cuáles son tus sueños, Francisco? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué esperas de crear en tu vida? A mí lo que me apasiona es contar historias e intentar hacer el mundo un mejor lugar. Entonces, a mí lo que me fascina es aprender, aprender sobre la naturaleza, sobre las personas, sus comportamientos, sobre el futuro. Entonces, yo lo que quiero hacer es aprender todo eso y poder transmitirlo a otras personas para que todos, no sé, podamos aprender juntos y crear mejores cosas. Por ejemplo, este tipo de programas a mí me fascinan porque es contar las historias de otras personas y a través de eso a veces uno mismo se conoce más a sí mismo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría hacer un programa como este, entrevistar personas o analizar hasta temas políticos sobre la naturaleza, sobre el calentamiento global o todo lo necesario para que todos podamos vivir mejor, ¿no? Y entender mejor el mundo y entender a los demás. Y aparte también un aspecto muy interesante que nos compartiste hace un momento. Estás hablando de cuestiones profesionales que te gustaría realizar. Hablaste sobre la posibilidad de formar una familia que sí la ves como algo real y algo que quisieras hacer y que, por supuesto, sabemos que te lo mereces y que ojalá que lo consigas. Pero a veces son las cosas pequeñas que también lo mencionaste, ¿no? Desde el hecho de poder ir a caminar en la playa. Cosas... Detalles. En este momento, además de lo que ya mencionaste de poder ir al campo, de poder ir a la playa, ¿hay algo que te mueras de ganas por hacer y que todos estos años te lo hayan impedido? Sí, pues en general eso, sentirme más conectado con el mundo. Porque por muchos años me sentí muy desconectado de la naturaleza y de las personas porque me la pasaba todo el tiempo en mi casa acostado sin convivir con más personas. O sea, yo sentí que la pandemia para mí era lo mismo que ya estaba pasando antes, ¿no? Pero todavía un poquito más fuerte. Entonces, a través de tantos años de no poder socializar o poder ir a donde yo quisiera, o sea, no tengo como un plan en específico de qué quisiera hacer, pero quisiera simplemente conocer el mundo. Quisiera ir a la playa, quisiera ir a conocer lo que hay en México, en otros estados, y poder sentirte conectado con lo que somos nosotros, con el mundo y con el universo. Y cómo quisiéramos que tú lo acabas de mencionar ahorita y justo lo estaba pensando, cómo la pandemia de alguna manera hizo que el resto del mundo viviéramos algo muy parecido a lo que has experimentado tú durante, me dices, 12 años, ¿no? Que fue el estar aislados, la incertidumbre, porque todos la vivimos, esa incertidumbre, de qué está pasando, qué está ocurriendo. Nos dijeron que se llama de esta forma, que es coronavirus o que es COVID, pero no sabemos si me va a dar, cómo me va a dar, si me voy a morir, si no, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi trabajo, cuándo se va a acabar. Vivimos una incertidumbre que ojalá, y eso sería un mensaje muy importante para todos los que nos hacen el favor de escucharnos en esta entrevista, de sensibilizarnos, ya que toda la humanidad, de una manera o de otra, en estos últimos dos años, hemos tenido una probadita de esto, que entendamos que hay seres humanos alrededor del mundo, para quienes esto no es simplemente una cuarentena, es su realidad de toda la vida, y que tenemos como humanidad que sensibilizarnos ante ese tipo de situaciones. Por eso es que tu mensaje es tan importante, Francisco. Gracias. Y no quisiera terminar esta conversación sin también hacer un reconocimiento a tu esfuerzo definitivamente, que es algo que, como te digo, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, me inspiró para invitarte a que nos compartieras esta historia, pero también y de una manera muy especial a tu familia. Tú lo has dicho y de verdad me conmueve muchísimo el saber que has contado con ese apoyo que no cualquiera tiene. Y no sé, sé que los tienes ahí, pero quisiéramos, el auditorio de Zona Contexto, pues ser testigo de lo que tú quisieras decirle a tu familia después de todos estos años. Sí, pues, se me cierra un poquito la garganta, pero, pues yo agradezco muchísimo el regalo de la vida. O sea, simplemente tener la oportunidad de estar vivo y experimentar todo esto para mí es un milagro y algo maravilloso. Entonces, pues yo les agradezco a mis papás de que me dieran esa oportunidad de simplemente vivir y después de apoyarme, de tanto miedo y tantos años de dolor y incertidumbre que ellos siempre han estado ahí y han hecho todo lo posible e imposible para ayudarme. Y también mis hermanas, este, yo siento que cualquier logro que he tenido y que tengan el futuro es gracias a ellos porque también es parte de mí, ¿no? Pero yo no podría hacer nada de esto solo, yo no hubiera podido caminar y llegar hasta aquí si no hubiera sido por ellos, yo ya me hubiera rendido hace mucho tiempo, la verdad. Pero, sí, yo agradezco muchísimo el apoyo que me dan y también todos mis amigos y terapeutas y toda la gente y también a ti, gracias por invitarme y la verdad, para las personas qué difícil cuando no se tiene el apoyo de otras personas porque caes en un en un espiral oscuro, entonces sí creo que es muy importante conectarnos con las otras personas y hacerlos sentir validados y apoyarlos de la forma que podamos, entonces si alguien necesita apoyo o alguien con quien hablar o escuchar o que padezcan esta misma enfermedad, yo con mucho gusto para escucharlos y apoyarlos de la forma que se pueda. Creo que nos has apoyado mucho con estar aquí, Francisco, con contarnos tu historia, nos has apoyado mucho a muchos que sobre todo en estos tiempos que han sido difíciles, le podemos encontrar un sentido diferente a las cosas y sobre todo saber que hay esperanza, por eso una vez más te doy las gracias por compartirnos tu historia, sabemos que no está escrita completamente y queremos estar muy pendientes y pues también hacer un llamado si entre las personas que nos escuchan hubiera alguien que pueda apoyar a esta familia a apoyar los sueños de Francisco. Pues aquí está, aquí está, es alguien que no lo está pidiendo, lo estoy pidiendo yo y si me lo permite, lanzo esta invitación, lo pido yo si hay alguien que pueda apoyar este esfuerzo que él está haciendo de la manera que sea. Yo estoy seguro que será muy bienvenida esa ayuda, ese apoyo y muy agradecida también esa ayuda. Una vez más también, pues aunque no tengo gusto de conocerlos, pues el agradecimiento a tus padres y a tu familia por haber formado a la persona que eres. Muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Y como ya lo dije, vamos a estar muy pendientes de cómo vayas construyendo esa vida que te mereces, esos sueños que tú quieres alcanzar, Francisco. Muchísimas gracias. Y pues, esta es tu casa, esperamos tenerte pronto por aquí con mejores noticias todavía. Muchísimas gracias, Pablo, por invitarme y todo el equipo de producción, me sentí muy bienvenido y cuando gustes yo siempre estoy dispuesto a platicar y a escuchar. Gracias, Francisco. Pues gracias a ustedes también por habernos acompañado. Una vez más, les hacemos la invitación a que si conocen alguna persona que tenga algo importante que compartirnos, nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales, donde también encontrarán información interesante para todos ustedes en Zona MX y pues también se pueden enterar de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias nuevamente por habernos acompañado en Zona Contexto y hasta la próxima. ¡Gracias!